La Isla de la Palma entregó sus trofeos de la temporada 2010 en la Casa de la Cultura de la Villa de Maso. Con la presencia de la presidenta del Cabildo Palmero, Guadalupe González, y patrocinadores y amigos. La bienvenida la dio el presidente de la Federación Palmera, Pedro Pérez Camacho. Desde la Federación queremos agradecer a todos que nos hayan acompañado en este acto de reconocimiento a esos pilotos que resultaron vencedores de las diferentes modalidades deportivas. También aquellos otros que si no fueron vencedores en la modalidad deportiva, pero sí vencieron a la crisis y estuvieron en las rampas de salida. Primer clasificado, categoría Levín, dentro del mundo del CAR en la Isla de la Palma, temporada 2010, Fidel Javier Rodríguez Sánchez. Alexander, que recibe del consejero de Medio Ambiente ese trofeo que le acredita como vencedor en la categoría cadete. Héctor, su campeón de la Hobie 125, temporada 2010. El vencedor de la categoría Hobie 125, Alexis Rodríguez. El aplauso de ese trofeo que corresponde a Antonio Martín Medina y vencedor de casi... Para marcos vencedores en vehículos de más de 1.400 centímetros cúbicos. Elca Suárez Martín, Roberto Pérez Ramos. El aplauso para los vencedores del apartado de promoción, seguridad vial. Ernesto Arrocha a Héctor Arrocha. En la temporada 2010, Ernesto y Héctor Arrocha. Los componentes de la Copa Monomarca Hyundai Jet, patrocinada por Rana La Palma. El reconocimiento sobre todo. Este tipo de vehículo lo sigamos viendo en la isla de La Palma. A su trayectoria deportiva, don Víctor Pérez Rodríguez. 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 Siempre es un placer estar en esta isla y disfrutar de todos los que hace muchos años que conozco. Pero más estar en una gala que es la que estamos celebrando los trofeos del año anterior. No solo los que han sido merecedores de galardón, sino todos los que hicieron posible el año pasado, que hemos terminado, en hacer en un año muy difícil, crítico, el conseguir que La Palma tuviera un automovilismo tan especial como ha tenido. A reiterar el agradecimiento del presidente Pedro Pérez Camacho a los que hacen posible que este automovilismo siga estando tan vivo y a los que son los que están dando la financiación para que podamos seguir, que sigan, que no se olviden de que es un deporte que necesita de ellos. Muchas gracias a todos ustedes. Lógicamente, final de temporada. Felicitar a todos los que han participado. Sabemos que en la época que estamos es muy difícil y vuestro deporte tiene una dificultad mayor. Por lo tanto, felicitar a todos los que han participado, especialmente a aquellos que han logrado sus objetivos. Y bueno, ver que se nos ha acabado la temporada y ya está empezando la otra. En especial me van a permitir que felicite hoy y haga una mención especial de agradecimiento a todas esas personas a las que se hacía mencionante que hacen posible que las carreras sean una realidad. A todas esas personas que a mí, que antes no me fijaba, cuando me empecé a fijar, me di cuenta de la cantidad de gente, voluntarios, de gente que colabora, que hace posible una carrera. Por lo tanto, pues nuestro agradecimiento es el camino a todos ellos. Segundo clasificado, Antonio Gerardo Pérez Hernández. Antonio Gerardo Pérez, su campeón de copilotos. Y primer clasificado, Pablo Pai Martínez. En este caso recoge Pedro Santana, el trofeo de Pablo Pai, vencedor de copilotos temporada 2010. Ellos son los campeones del apartado de copilotos de asfalto de la pasada temporada. Gerardo Pérez, Jonathan González, vencedores de la clase B3, subcampeones de tierra temporada pasada. Y vencedores, primeros de clase 7, vencedores absolutos, Antonio Félix Pérez Cruz, José y Merio Guerra. Vencedores absolutos, del campeonato de tierra, Insular de la Palma 2010. Felicidades, tanto a Javier como a Iván que no han estado aquí. Pero sí, Geray, Jonathan, Antonio Félix, José y Merio. Los tres mejores clasificados de tierra de la temporada 2010. Gracias. Víctor Concepción, subcampeón, también con cambio de montura a lo largo de la temporada para adquirir ese Evo 9. Normal en un sitio en el cual estamos acostumbrados a tratar muy bien a todos nuestros visitantes. En este caso, Benito Rodríguez recoge el trofeo de Víctor Elgado, que le acredita como campeón Insular de la Palma de Asfalto, temporada 2010. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicidades, en este caso, a Benito que representa, a Víctor y también a Evelio. Quédense aquí, porque yo sí les agradezco, Carlos, Pedro, Nieves, Guadalupe y demás. Muchísimas gracias por haber hecho la entrega. Ahora, bueno, para la foto también, también es verdad. Somos todos guapos y así nos lo hacemos. Todos aquellos que han sido galardonados, o todos los pilotos...